Hola gente de Youtube, bienvenidos a un nuevo video para el canal y bueno chicos, ayer me di cuenta que el video de 10 cosas sobre mi ha llegado a 30.000 likes porque os dije que si llegara a 30.000 likes enseñaría mis dibujos todos, vale? y bueno me di cuenta ayer y gracias por los likes y bueno comenzamos con el video vale gente como ves aquí esta mi cuadro de dibujos, aquí donde pongo mis dibujos vale? últimamente no dibujo tanto pero me pongo a ver videos a Youtube y ya esta bueno mi primer dibujo es este, es Goku Super Saiyan estos dibujos no los he inventado yo, osea no los he inventado yo los copios de canales, canales famosos por ejemplo Art Master y Dibujame Un vale? aquí tenemos este dibujo como veis, vale? bueno, aquí tenemos, esperen esto es uno tengo aquí a Hunter x Hunter, a Gon, vale? y aquí al lado a Gohan Super Saiyan 2, vale? pasándolos de pagina, aquí tengo a Koravika, vale? de la serie Hunter x Hunter x Hunter, aquí también la serie Hunter x Hunter x Hunter y Soka, vale? bueno, aquí tengo un poco de paisaje que lo dibujo, también tengo a Kilo x Hunter 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 x Conocéis a estos animes Este claro que lo conocéis seguro Dragon Ball La película de Bojack Aquí tenemos a Gogeta transformando Bueno, sí, transformando a Super Saiyan Y aquí a Goku En la pelea contra Vegeta Y bueno, aquí tenemos este dibujo Creo que me salió un poco bien El de Black Super Saiyan Ross Aquí, aquí tenemos a este Este tibre, vale Y aquí a No sé, no me he creado Sí, Broly Super Saiyan 4 La verdad no me salió tan bien En la cara, los ojos No me salió tan bien Bueno, pasamos de página Tenemos aquí a A Golden Freezer Como veis Vale, aquí tenemos Este dibujado Lo copié de Dibújame un Pero no los capos Solo miro y dibujo ¿Vale? Miro tutoriales Este es el de Pokémon Este Gogeta Super Saiyan 4 Aquí en Majin Buu Vale, chicos Miren Aquí Majin Vegeta contra Goku En la saga de Majin Buu Sí Este solo lo dibujé No sé de qué anime es Ni nada Pero solo lo vi Y me gustaba Y le querí dibujar Y bueno Este la verdad Me salió muy bien Este Y también tenemos a este Que es mi mejor dibujo Que dibujé hasta ahora Es una serie que se llama Arrón ¿Vale? Bueno, aquí dibujé a mi hermano Aquí a Cristiano Ronaldo De un canal Un canal que Una chica que dibuja dibujos Muy bien Dibuja caras Y todo ¿Vale? Si queréis os dejo su canal En la descripción ¿Vale? Aquí tenemos a Messi En la Argentina Aquí a Goze El de Alemania ¿Vale? Aquí a James Rodriguez Como veis Aquí a Gohan Pero el lápiz ¿Vale? El Super Saiyan 2 Bueno, aquí tenemos A Eren El de la serie De Attack of Titans Es una serie Muy chula La verdad Aquí a mi casa ¿Vale? Tenemos a mi casa Como veis A ver Aquí he dibujado A Naruto ¿Vale? Aquí tenemos Goku contra No, Goku contra Freezer ¿Vale? En la saga de Freezer Como veis Estos no Estos no Sí Bueno Aquí tenemos A Majin Bu ¿Vale? No sé No sé Cómo se llama Esta serie No sé Porque solo Vi el dibujo Me gustó Y lo quería dibujar ¿Vale? Aquí bueno Una Odi Como veis Este dibujo Me salió bien También Este es el de Goku Haciendo un Kamehameha ¿Vale? Aquí mis zapatos A ver Aquí estamos Bueno Aquí dibujo un gato Normal ¿Vale? Esto Lo copio de un Kamehameha Que se llama The Mouse Art O algo así Ser contra Goku Aquí tenemos A Eren A través De De la serie Attack of Tatum Y como veis Aquí tenemos A Shen Lang ¿Vale? De Dragon Ball Aquí como veis A Capitán América Aquí O Kid Roku Haciendo un Kamehameha ¿Vale? O cuando era pequeño Esto One Piece ¿Vale? Es el único dibujo Que tengo de One Piece Aquí como veis Cuando Roku Mata A Majin Bu ¿Vale? Bueno Esto es una Y es una óptica Cuando haces así Se ve como una Como un agujero Aquí tenemos A Piccolo A ver Aquí tenemos A Roku y Vegetta Y al lado Como veis Tenemos A Conan ¿Vale? Bueno Aquí Goku Super Saiyan 2 Y aquí Naruto ¿Vale? Como veis Miren Y por Y bueno Por último Tenemos a estos dos dibujos Esta Esta La saga de Broly La película de Broly Cuando lo acaban Y esta Goku Transformando Super Saiyan 2 Por primera vez Y Ah bueno Falta este El de Bardock ¿Vale? Como veis aquí está Y bueno Esto ha sido todo chicos Y espero que te haya gustado el video Apoyarlo con un like ¿Vale? Si vos gustó Y veo que este video llega A Venga A 35 likes ¿Vale? Lo que queráis vosotros Me pidéis que dibujo Que haga un tutorial Si queréis Si queréis vosotros ¿Vale? Que haga un tutorial De como dibujar un dibujo ¿Vale? Y bueno Hasta aquí dejo el video Espero que te haya gustado Y hasta la próxima Chao ¡Vale!